Primero hay como un título falso que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad cuando la presencialidad se sostuvo desde marzo del 2020. Lo que fue variando a lo largo de todos estos meses de pandemia es la combinación entre trabajo presencial y trabajo remoto en la que indudablemente al principio la cantidad de personas que hacían trabajo presencial era menor. Eso fue creciendo con el tiempo. Previo al dictado de esta resolución ya más del 50% de los trabajadores y trabajadoras estaban haciendo tareas presenciales. Por eso lo que nosotros cuestionamos fundamentalmente tiene que ver con un modo apresurado, desordenado y también inconsulto por parte de la Corte de implementar este retorno total. La pandemia no se termina por decreto. La pandemia sigue existiendo. Hay toda una serie de medidas de cuidado que se tienen que seguir sosteniendo. El distanciamiento social y las medidas de ventilación y otras medidas de higiene que son aquellas que nosotros no vemos presentes en la planificación de la Corte de este retorno a la presencialidad. Cualquiera que conozca los edificios de tribunales, ponemos que los ministros de la Corte los conocen. Sabemos que en las condiciones en las que se trabaja de hacinamiento, de espacio, con el tipo de edificios que tenemos, sabemos que el retorno a la presencialidad al 100% es imposible si de lo que se trata es de garantizar algunas medidas que están vigentes como por ejemplo esto de que tiene que haber dos metros de distancia entre los puestos de trabajo o que se tiene que trabajar exclusivamente en ambientes que estén ventilados adecuadamente. Vamos a tener dependencias que no van a poder tener más del 50% o del 60% del personal trabajando y esta es una cuestión que no aparece con claridad en la nueva regulación. Nosotros lo que veníamos sosteniendo es que este esquema de burbujas que se venía manteniendo donde había una mitad de cada dependencia haciendo tareas remotas y otra mitad haciendo tareas presenciales permitía garantizar ese distanciamiento, evitar el hacinamiento de personas en este contexto de pandemia y por otro lado también permitía un control por parte de la Suprema Corte, también de nuestro sindicato, de que el sistema ese se respetaba y se cumplía. Queremos abordar varias situaciones. Hay una que nos parece que es sumamente delicada que tiene que ver con la convocatoria de personas que son consideradas grupos de riesgo. En la resolución anterior se exigía para que puedan ser convocadas esas personas que tengan el esquema de vacunación completo y ahora se pasó a un criterio más laxo, más flexible donde se puede convocar a esas personas con una sola dosis. Nosotros creemos que también es una decisión apresurada y tampoco se contempla en la regulación de la Corte qué pasa con las mujeres que están cursando embarazos, que hay también evidencia científica que marca una peligrosidad mucho mayor en el caso de contagio por pérdida de embarazos, por riesgo de muerte de la madre y que hoy esas situaciones tampoco están contempladas. En síntesis, lo que nosotros planteamos es que era razonable en este contexto de mejora de la situación epidemiológica, que haya una mayor afluencia de personal, un mayor aforo, pero no esta idea de que se libera todo y que estamos en la normalidad total y que hay vía libre para que cada dependencia judicial haga lo que quiera, sino que había que establecer reglas muy claras para seguir cuidando a las personas, para tener un poder judicial que pueda inclusive seguir funcionando aunque tenga situaciones de contagio, porque hoy se elimina el sistema de burujas, con lo cual tener un contagio en una dependencia que está funcionando con todo el personal y no queda nadie trabajando ahí. Hay una falta de planificación y de previsibilidad que nosotros consideramos preocupante y es por eso que estamos reclamando esta instancia de diálogo con la Suprema Corte.